En el Cuartel General de los Héroes ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué contento estoy! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Liu-hu! Seguro que todos los héroes me van a mandar una fiesta sorpresa. ¡Qué guay! Bueno, de momento voy a ir a ver a Watermass y Toilet Kid a ver si me felicitan. ¡Ja, ja, ja! ¡Mientole, Kid! Como sabrás, hoy es el cumpleaños de Starlock. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Pues venga, vamos a felicitarlo! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tengo una gran idea preparada. Seguramente ahora venga aquí. Así que nosotros vamos a hacer como que no nos acordamos de su cumpleaños, a ver cómo reacciona. Y después, cuando seguramente se enfade, le hacemos una sorpresa. ¿Qué te parece? La verdad es que es una buena idea. Aunque tengo miedo de cómo reaccionará. ¡Shh! ¡Vaya, vaya! ¿Con qué hoy es el cumpleaños de Starlock? Pues es hora de arruinárselo. ¡Je, je, je! Vamos a divertirnos. ¡Hola, chicos! ¡Ey, Starlock! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! Bueno, por casualidad, no sabréis qué día es hoy, ¿no? ¡Je, je! ¡Ay! 10 de diciembre, ¿no? Bueno, sí, pero aparte de eso... ¡Ah, es sábado! También, también, pero... Hoy es un día muy especial. Sí, sí, Halloween ya pasó. ¿Es Navidad? Ah, no, que Navidad es el 25 de diciembre. ¿De verdad que no os acordáis? ¿Pero de qué? Dínoslo. Da igual, dejadlo. Adiós. Bien, bien. Todo ha salido bien. Je, je. A ver, Casilion, ¿qué pasa? ¿Por qué me has llamado? Me he enterado... ...de que hoy es el cumpleaños de Starlock. Y como no, yo quiero arruinárselo. Ajá, bueno, ¿y qué? Pues, arruinárselo y ya está. ¿A qué me necesitas a mí? Bueno, es que no te necesito a ti. Necesito a tu dinosaurio. Je, je. Oh, vale, ya lo he entendido. Je, je, je. ¿Cómo puede ser que no se acuerden de mi cumpleaños? No es posible. Ah, bueno, ¿qué más da? ¿Eh? ¿Por qué se ha apagado todo de repente? ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? Chicos, ¿os habéis acordado? Claro que sí, Starlock. Solo una pequeña broma. ¿De verdad pensabas que nos habíamos olvidado de tu cumpleaños? Je, je, je. Muchas gracias, chicos. ¡Quietos ahí! ¿Eh? ¡Lo siento, Starlock! Pero me parece que no vas a tener un feliz cumpleaños. Je, je, je. Oh, villanos. ¿Por qué siempre tenéis que arruinar todo? No está claro. Porque somos los villanos. Je, je, je. Adelante, Ubered. ¡Destruyelo todo! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¿Eh? ¿Y Starlock? ¿Me llamabas? Ja, ja, ja. Ya verás. ¡Poder, canta, dureza! Vaya, qué débil es vuestro perrillo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Este dinosaurio está poniendo a todos en peligro. ¡Está bien de tanta tontería! ¡Oh, oh! ¡Ah, maldición! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Feliz cumpleaños, Starlock! ¡Gracias, chicos!